competidores, bienvenidos a esta prueba de sentencia, premio y castigo. En esta prueba tendrán que entregarlo todo, y lo primero que van a tener que entregar es el maquillaje que nos robaron a Loriela y a mi... ¿Qué hubo a ver? Los vi, ahí. Mi bomba, hágale a ver. Me gusta la vi al bojito. Escuelero, ¿qué te gustaría ganar? Por más que ganar, me gustaría que perdiéramos y que el castigo fuera la quitada del pelo. Pero ¿por qué es? Así te ves muy bien. No, 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 el de la cabeza, amor, el de las vidas y las cámaras. ¡Oh, Dios! Dieta, ¿cómo están para esta prueba? Nosotros estamos preparados porque Huacón, el dios del viento, está de nuestro lado. Me amo, me amas. Es Huacón manifestándose y apoyándolos. Huacón ni que nada. Mira, es una funcionaria del gobierno que viene aquí, va pasando por su alicóptero. ¡Uy, qué mala! White, ¿por qué te veo con esa cara como tan triste? Es que este equipo es muy malo, aparte no me quiere ni me rechaza. White, pero estás solo. Por eso, y por eso es que me quiero oír. Señores, esta es una prueba de fuerza. Empezarán en este circuito. En la línea de salida tendrán que completar 20 sentadillas. ¡Qué pena! Dijo sentadillas. Sí, ¿por qué? Porque nosotros entendimos 20 quesadillas y eso es lo que yo trajo. Pero ¿cómo así? Entonces, ¿la prueba de fuerza? No, pues fuerza es lo que van a tener que hacer después de que se coman todo esto. Cambio de planes, señores. En la línea de partida tendrán que comerse esas quesadillas en tiempo récord. Luego, tendrán que atravesar esta viga haciendo equilibrio con los huevos. Uy, no, 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 pero eso nos va a tallar mucho a lo bien. Sí, sí. Estoy hablando de los huevos que hay en las canastillas. Tendrán que atravesar el equilibrio con los huevos en una cuchara en la boca sin dejarlos caer. Una vez lo hayan hecho, en los barriles encontrarán unos marranitos que tendrán que romper con un martillo, sacar el dinero y resolver la ecuación de la teoría de la relatividad. ¡Gracias!